Ya te convencí, la nota en tu mirada me dice que sí Baby me voy a aprovechar, y sé que no me detendrás La viré y contra la pared, sucio alabré Y se aparecen sus piernas, mis manos en sus nalgas Provocaron esa humedad, y me lo saqué y por el pelo la agarré Y lo metí con fuerza, me grita solo dame más No lo saques más Uh, ya te viniste, tienes que irte Uh, tienes que irte Adiós 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 Adiós